Bienvenidos al adelanto de la próxima semana para Bitcoin. En estos momentos vamos a revisar qué es lo que ha pasado en la anterior semana y, cómo no, qué es lo que va a ocurrir en la próxima, haciéndolo en este maravilloso domingo. Con ello vamos rápidamente al gráfico y simplemente quiero recordar unas cosas. Cuando veamos Bitcoin vamos a tratar diferentes temas importantes que están ocurriendo ahora mismo en la actualidad. Estamos hablando del bloqueo que vamos a tener los españoles en Telegram y lo que estaría pasando con OKEX, que creo que es una buena responsabilidad explicar un poco lo que está ocurriendo. Así que toda esa gente que esté interesada en estos dos tópicos, que esperen un momentito hasta el final del vídeo y vamos a empezar, así que sí, con el análisis de Bitcoin. En los fines de semana, ¿qué es lo que más tenemos que temer? Bueno, lo que más tenemos que temer son los propios movimientos del fin de semana porque pasa una cosa, señores. ¿Veis esta línea amarilla que tenemos aquí? Es el cierre de la CME, el cierre de la bolsa americana. ¿Cuándo cerró? Y a la vez cerró el Bitcoin americano, podemos decirlo así. Aquí tenemos el día en el cual se abriría el domingo a las 11 horario español, ¿vale? Una horita antes de pasar al lunes. Eso provocaría que si el precio, bueno, abre donde está ahora mismo, en la zona de los 25.500, nos encontraríamos con un gap alcista. Quiere decir, el precio abriría aquí y de repente aparecería aquí arriba, dejando así un espacio importante entre un punto y otro. ¿Qué es lo que pasa? Desde que tenemos los ETFs de Bitcoin a Spot, no ha habido ningún gap sin rellenar. Como mucho han tardado 48 horas. ¿Qué quiere decir? Estamos a domingo, este vídeo se va a subir para las 4 de la tarde, horario español, y para las 12 se va a abrir el mercado. Y actualmente nos encontramos a nada más y nada menos que un 3% de donde deberíamos estar. Recordad, para hoy, el propio domingo, lunes o martes, vamos a tener este gap cerrado, teniendo una bajada a la zona de los 63.500. Obviamente lo estoy diciendo muy seguro, no significa que 100% vayamos a ir a esa parte baja, pero es que durante los últimos meses, desde que han aparecido los ETFs y desde que Estados Unidos cada vez tiene más relevancia en el mercado, ha ocurrido siempre. Y basémonos en este momento en la probabilidad que en este momento lleva un 100% desde que iniciamos el año. Con ello, mucho ojo de, bueno, esa caída que estamos hablando del 3% hasta la zona de los 63.500. Ahora lo que queremos ver es, bueno, esa caída, bueno, va a durar poquito. Ahora tenemos que ver qué es lo que ocurre a lo largo de toda la semana, porque durante toda la semana hemos tenido diferentes caídas. Hemos tenido un retroceso máximo en estos momentos de ya un 17%, y como hemos visto en anteriores momentos, no estaba habiendo compras en los diferentes rebotes que teníamos, como por ejemplo aquí, un rebote y no teníamos diferentes compras. Vale, ¿qué es lo que está pasando? ¿Esto puede llegar a cambiar para los próximos días? Es lo que quiero que veamos hoy para estar ya prevenidos para la próxima semana. Pues si pasamos al spot de Bitcoin, vemos algo. No están comprando tanto los retrocesos como nos gustaría, como hablamos en el anterior vídeo, aquí tenemos esta divergencia bajista, que no es nada buena, que se veía este último retroceso, no fue comprado por ningún aspecto, pero sí que ya vemos algún intento de comprar, algo que es más positivo de lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque observar aquí, señores, este movimiento alcista no lo compró prácticamente nada, vemos la divergencia, no hace falta que la tenga que estar marcando cada vez que la quiera enseñar. Pero hay algo interesante, la caída que tuvimos no la vendió nadie desde el aparto del spot. Es más, prácticamente nos hemos quedado laterales en estos últimos movimientos, dando así a entender que estamos otra vez de una manera neutral. En estos momentos el spot estaría marcando esta especie de triángulo en el cual se está contrayendo el precio para ver qué es lo que acaba pasando. ¿Hacia dónde va a querer romper el precio? ¿Hacia dónde van a querer llevarlo? En estos momentos ya estamos viendo como las divergencias, bueno, ya no están. ¿Por qué? Porque estos últimos movimientos no han dejado que caigan, los han comprado antes de que eso ocurriese. Con ello, ¿qué es lo que tenemos para la próxima semana? Un momento de decisión. Se va a ver si por fin acabamos rompiendo al alza y el precio empieza ya a retomar su camino alcista como ha tenido para intentar, como hemos dicho en los vídeos anteriores, ir a la zona alta de todo el rango. O por el contrario, acaba perforando a la baja, acaban siguiendo las ventas y tenemos un nuevo movimiento hacia los mínimos. Todo eso vamos a tener que observarlo la próxima semana. Pero algo que tenemos que tener claro es que, bueno, ya hemos hablado de que una pequeña caída probablemente tengamos por el gap que nos hemos dejado ahora mismo en la zona de los 63.500. Pero recordad una cosa, la zona de los máximos nos estaría marcando a partir de dónde vamos a estar haciendo rango. En estos momentos nos encontramos en un rango de caída porque el spot no está comprando tanto como suele comprar. Con lo cual, si esperamos un movimiento alcista, como podría llegar a ocurrir si rompemos ese triángulo que hemos visto contractivo al alza del spot, nos podríamos ir a la zona de la parte alta del rango. En este caso, hacia la zona de los 70.000 sobre todo, pero sin atacar a la zona de los máximos. Salvo que, por el contrario, empecemos a ver unas compras masivas que no nos esperamos por ningún lado. Si eso acaba ocurriendo, obviamente lo traemos al canal, no os preocupéis. ¿Y por qué estamos marcando la zona de los 70.000 como una zona importante? Porque en ese lugar es donde están ahora mismo las liquidaciones más importantes en gráfico de una semana, gráfico de un mes. En estos momentos, las liquidaciones no las encontraremos por la zona de los máximos, que se quedaría un poquito por debajo de los 70.000 dólares. 69.800 a 69.500, que es donde la liquidez se habría formado. Y si nos vamos al gráfico de Bitcoin, simplemente nos estaría dejando esta zona de aquí, en la cual, como estamos viendo, significaría romper la tendencia bajista. Porque recordad, señores, lo hemos explicado en algún otro vídeo, la tendencia bajista es simplemente que todos y cada uno de los máximos relativos que vamos haciendo cada vez son más bajistas. En estos momentos, esta tendencia se está respetando. Todos los máximos son cada vez más bajos, van bajando escalones. Si tenemos una subida a la zona de los 70.000 dólares y limpiamos toda esa liquidez que acabamos de ver hace un segundo, esto nos acabaría confirmando que hemos pasado de estar en una tendencia bajista a estar en una lateralización. Por ahora, muy pronto para saber todo eso, porque aún no hemos visto ninguna rotación desde el spot. Como hemos visto, el spot en estos momentos está lateralizando. No está haciendo divergencias alcistas, tampoco está haciendo divergencias bajistas. Está expectante de que inicie la semana, de que abran los mercados y ver cómo nos acabamos encontrando. ¿Qué es lo que tenemos de información un poquito más para Bitcoin? Bueno, pues que en estos últimos días no hemos tenido nada de liquidez que se haya metido al mercado. Como podemos observar, habíamos subido en la última semana un poquito de liquidez, no tanta como la que estamos acostumbrados, y nos estaríamos quedando los 144.000 millones de dólares. Algo a recalcar es que hemos tenido un retroceso de Bitcoin de un 17%. Hemos bajado bastante, y por el contrario, estamos manteniendo el market cap de las stablecoins idéntico. Quiere decir, nadie está capitulando hacia las stablecoins con estas últimas bajadas que estamos teniendo. Ese es el apartado bueno. Si no están capitulando, si no están deshaciéndose de todo el market cap que tenemos, significa que no están pasando el dinero a fiat. Con lo cual, ese dinero sigue en el mercado cripto, y lo que están esperando es meterlo en otro momento. Eso es positivo. ¿Qué es lo negativo? Que mirar la tendencia que teníamos en las anteriores semanas, meses. Todo momento han estado metiendo dinero nuevo, han estado inyectando nueva liquidez que hacía que el precio fuese subiendo. En estos momentos, ya esta semana ha empezado a relajarse. Y como estamos observando, habría subido bastante poquito, y no solo eso, sino que ahora ya tenemos unas lateralizaciones más grandes. Nos hemos quedado sin que inyecten liquidez. Eso lo que va a hacer es que si tenemos alguna subida, como hemos hablado, no sea tan alcista, no sea tan grande como las que hemos tenido anteriormente. ¿Por qué? Porque no hay liquidez. No hay ningún movimiento para subirlas. Recordamos que USDT suele imprimir durante el fin de semana. Y aquí, y hasta donde tenemos registros, no ha aparecido nada. Parece ser que va a ser una semana bastante lenta. ¿Qué es lo importante de todo este movimiento alcista? El cómo se estarían comportando los nuevos inversores. Por parte, tenemos un gráfico de cómo se comportan los nuevos inversores. En estos vamos viendo cuándo compran y cuándo venden, cuál es su sentimiento. Y podemos observar algo interesantísimo. En el 2017, cuando ya habíamos alcanzado la zona de máximos, observamos que a la que había un retroceso de un 15-20%, los nuevos inversores vendían incluso un 1, un 2 o un 3% de todo el capital que tenían. Cuando subimos en la zona del 2021, los nuevos inversores vendían ya solamente el 0,3-0,5% de todo lo que habían comprado. Ventas mínimas. En estos momentos, ¿qué es lo que estamos viendo? Que los nuevos inversores, los que iban menos de un mes holdeando Bitcoin, en esta última subida no habrían vendido nada. Quiere decir, el retroceso que hemos tenido de un 15-17% ha hecho que la gente que se ha metido ahora mismo nueva al mercado esté aún confiada en Bitcoin. Y lo único que están haciendo es holdear sus posiciones. Porque en estos momentos no se han dejado asustar por una caída de un 15% como nos estamos encontrando en el mercado. Con todo esto ya hemos hablado todo lo que necesitamos para Bitcoin. Vamos a pasar con las altcoins porque, como os prometí, vamos a ver cómo están en el mercado. Si tienen divergencias altistas, bajistas o qué es lo que estaría ocurriendo con ellas a nivel del apartado spot. ¿Por qué? Porque más de una persona quiere invertir, más de una persona quiere ver cuáles son las altcoins que están más fuertes. En estos momentos empezamos con Ethereum, que como ya sabéis, Ethereum está bastante mal. Verlo por pantalla vosotros mismos. Desde que llegamos a la zona de máximos ya estábamos teniendo pequeñas divergencias bajistas. Desde el spot estaban vendiendo, el precio estaba subiendo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que a partir del último sell-off que tuvimos, que acababa el precio desde los 3.500 hasta la zona de los 3.000 dólares, una caída importante para Ethereum, aquí se desparramaba y se caía por literalmente un acantilado. Vemos cómo horas posteriores teníamos un retroceso y que es lo que observamos, que incluso el retroceso se ha vendido. Ethereum en estos momentos no se encuentra como Bitcoin. Bitcoin estaría, como hemos dicho, neutral. Está bien. Es posible que siga subiendo. En cambio, Ethereum, hasta que acabe teniendo una especie de cambio de tendencia, esto no me gusta absolutamente nada. Al menos no es una altcoin que esté mostrando fortaleza. Si pasamos con DOT, nos encontramos con exactamente lo mismo, pero más exagerado. Y es que en DOT teníamos una divergencia bajista tremebunda en los anteriores días. El momento más alcista que tuvo DOT es justo antes de este movimiento de liquidaciones de un 30% que se encontraba en prácticamente todas las altcoins. Ese fue su momento estrella. Desde entonces, da igual lo que haya pasado en el precio, lo han usado en todo momento para vender. Estamos observando como desde entonces lo único que ha hecho es caer. Da igual lo que haya subido. Podemos observar como las ballenas mirar esta divergencia bajista que habrían creado. Lanzaban el precio desde los futuros hacia la zona de los máximos y por el otro lado estaban vendiendo a saco. Normal que desde entonces DOT lo único que haya hecho ha sido caer. Y parece ser que no va a levantar cabeza. En estos momentos no nos encontramos tantas divergencias bajistas a partir de aquí. Porque mirad, desde entonces ha estado cayendo en todo momento. El spot ha estado cayendo en todo momento y ahora está lateralizando y ahora está lateralizando. Veremos qué es lo que acaba pasando después de todo esto. Y pasamos con la última altcoin que vamos a ver en este domingo. Hemos visto Bitcoin, Ethereum y DOT. Ethereum y DOT las dos pintan bastante mal y ahora pasamos con Solana que sería justo lo opuesto. Si a alguien le apetecería invertir en alguna altcoin, a mi parecer esta es la que está demostrando más fortaleza. O al menos es lo que nos indica el spot sobre ella. Y en estos momentos lo que estamos hablando es de Solana. Mirad como desde todo el momento que teníamos Solana se ha estado comprando desde el spot. Solana ha estado subiendo desde el spot. ¿Qué es lo que observamos ahora y lo importante de todo esto? Una divergencia alcista. El precio de Solana ha bajado, rebotado y ahora mismo estaría lateralizando igual que el resto. Y por el apartado de spot tenemos una divergencia alcista. Y estaría lateralizando en una parte alta. Miradlo aquí. Estaría lateralizando incluso como si lo estuviésemos contando en una zona alta del precio. Mientras que Solana, como tal, está bastante más abajo. Tenemos divergencias alcistas en prácticamente todos los movimientos que vemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengamos este tipo de divergencias no significa que el precio de Solana para la próxima semana vaya a hacer así y va a salirse del gráfico. Y se va a ir a 250 dólares. Significa que si Bitcoin y el resto de las altcoins empiezan de repente a subir con fuerza, Solana va a ser una de las altcoins que más va a subir. Por una simple y llana razón. Aquí desde el spot se está comprando mucho. Y por el otro lado se están dedicando a vender desde el apartado del spot. Y solamente lo están operando desde los futuros. Y sinceramente, si queréis que algo suba con ganas, necesitáis que tanto el spot como los futuros quieran que el precio suba. Pero como ya sabéis, este mercado tiene una correlación muy alta. Y si Bitcoin no sube, Solana no va a subir solita. Pero desde luego, de todas las altcoins que más me han dado, es la que mejor pinta tiene en estos momentos. Hablemos de Telegram y hablemos de OKEX. Vamos a pasar con OKEX. Como ya sabéis, llevamos más de un año promocionando este exchange y yo no tengo ningún problema con ello. Pero acaban de regularse en Europa al día 18 de marzo. Quiere decir que para el 18 de abril del 2024, lo tenemos por aquí, todos los españoles tendremos que habernos reverificado en el exchange. Lo cual haría que pasemos de operar en el OKEX de Singapur, en el que tienen en Hong Kong, a operar en el OKEX de Europa. Cambian de filial. Esto provocaría que más adelante, a lo largo del año, vayan a regularse en España. Ya sabéis lo que acaba ocurriendo con esto. Los futuros se acaban quitando. Esto no quiere decir que la información que hayáis operado en OKEX la vaya a tener Hacienda. No, solamente va a tener la nueva. A partir del momento en el que os acabáis verificando, como nos acaba obligando en estos momentos. Por ello, y como ya sabéis, hace ya un mes, dos meses, tres meses, cambiamos y empezamos a hacer promoción de BitMart. Que tenéis un link justo abajo en la descripción. Y hemos lanzado diferentes promos. No lo hemos hecho porque OKEX nos caiga mal. Es un muy buen exchange y hemos estado más de un año y todo el mundo ha estado bien. No he tenido ningún problema con ellos. El problema está en que, como ya sabéis, desde España últimamente nos están jodiendo bastante. Y no nos dejan operar desde futuros. Y he intentado buscar un exchange en el cual tengamos un soporte más especializado, en el que nos acaben tratando mejor. O al menos, si tenemos algún problema, tengamos un soporte en el cual vayamos a tener una respuesta en menos de 24 horas. Y que ya nos hayan asegurado que no van a regularse en Europa. O al menos, que están exageradamente lejos. Digámoslo así, a incluso años de que esto ocurra. Para toda la gente que confió en mí y se metió en OKEX cuando lo recomendamos en su momento. Y luego se convirtió en uno de los exchanges más potentes que existen a nivel mundial ahora mismo. Darle una oportunidad, meter unos dólares. Sobre todo para la gente que, bueno, es de España y no va a poder operar otra vez de nuevo. Y pruebe con BitMart un par de semanas y vea qué le parece y que me comente sus dudas. Que os aseguro que están haciendo bastantes cambios estos últimos meses para convertirse en una plataforma también top. Esta es ahora mismo la alternativa que he buscado. También tendremos otro link justo abajo en la descripción. Con un exchange más conocido. Que no se sabe si se va a regular o no se va a regular. Que sería BitGet. Que ya más de una persona lo conoce. Que también colaboramos con ellos. Así que también tenéis el enlace justo abajo en la descripción. Para que tengáis diferentes opciones de estar conmigo. Tener un soporte especializado que brindan a los afiliados. A la gente que está registrada con B-Link. Y que por narices, como ya sabéis, de aquí a unos meses todos nos vamos a tener que ir yendo de OKEX por el único. Y ya no he hecho de que, pues bueno, no puedes operar absolutamente nada. Ya nos ha pasado con Binance y ya nos ha pasado con Bytex. Y no os preocupéis con este tema que me gustaría hacer un directo durante toda la semana. Durante lo que nos quede esta semana. Para intentar resolver cualquier tipo de dudas. Obviamente con Bitcoin Análisis o lo que sea. Pero sobre todo con los problemas que nos están ocurriendo un poquito más a nivel español. Podemos decirlo así. Porque ahora nos han bloqueado Telegram. Que es la segunda cosa que queremos ver el día de hoy. Para que no lo sepa, es la segunda red que más usamos. La que más usamos es YouTube. Pero luego tenemos todos los mensajes por Telegram. Que si no estáis en el grupo de Telegram, os podéis meter abajo en la descripción. Y ahora mismo en España van a bloquear Telegram. O al menos temporalmente. Con ello, una de las opciones que he buscado es esto que veis por pantalla. Oye, es un grupo en el cual hay bastantes personas que lo que se pasa son grupos de proxy. Simplemente vosotros cogéis uno que os guste, que os dé una buena conectividad. Dáis a activar. Y instantáneamente se os abriría como una publicidad. Simplemente la ignoráis. Y ya estaríais conectados. Con solamente dar a un botón de conecte estos, ya no tendréis problema con ningún bloqueo que vaya a ocurrir en los próximos días. Porque se planea que sea para cuando inicie esta semana. Con esto espero que no nos afecte cualquier tipo de duda. De lo que sea, podéis simplemente mandarme un mensaje por Telegram y os intento responder lo antes posible. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabemos, con España es lo que toca. Algunos latinoamericanos también la han tenido con sus países. Que cada vez tiran un poco más hacia la tiranía. Intentando dejar a sus ciudadanos un poquito menos de libertad. Espero que os haya gustado el vídeo. Pasad un increíble domingo, lo que nos queda. Y nos vemos en el vídeo de mañana. Hasta la próxima.